La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Les invito a que pasen al frente para que platicamos con Dios La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Muchísimas gracias por cada día que podemos estar aquí vivos en esta tierra Es un gran placer poder ser trabajador de este Cada día y por las cositas pequeñas que nos das Gracias por la familia y gracias por nuestros amigos Pero más que todo gracias por morir por nosotros en la cruz Hoy es sábado hay muchas gentes que tenemos peticiones Y quiero pedir que por favor escuchen lo que tiene en mente la gente suya Por favor perdónanos por cualquier mal que hemos hecho Pero queremos que por favor estés con nuestras familias Protegiéndolas y guardándolas Y siguiendo, bendecindonos también con lo que hacemos Por favor cuídanos y en este día que podemos aprender algo más Muchas gracias por todo lo que hacemos Y sigue ayudando a tu pueblo Gracias en el nombre de Jesús Ahora les invito a todos los niños Que por favor se vienen a sentar aquí al frente Para el seminario infantil Gracias en el nombre de Jesús Gracias a todos los niños Gracias a todos los niños Hola niños, buenos días Buenos días Buenos días Feliz sábado Hoy les voy a contar una historia De un pastorcito Y su mascotita ¿Cuántos tienen mascotitas? ¿Cuántos tienen mascotas? ¿Sí? ¿Y tiene un perrito? Yo tengo un perrito ¿Tú también? Pues este pastorcito Este pastorcito tenía una ovejita Tenía una ovejita Que se llamaba Campanita ¿Cómo se llamaba? Campanita Y este pastorcito no nada más tenía una Pero tenía 100 ovejitas Pero campanita Pero campanita Ella era la más chiquita de todas Ella era muy especial ¿Saben por qué? Porque cada vez que el pastorcito sonaba la campana ¿Quién creía que venía corriendo? Campanita Siempre venía corriendo Cada vez que el pastorcito sonaba su campana Y este pastorcito Siempre, todas las mañanas Sacaba todas sus ovejitas Tenía 100 ovejitas ¿Cuántas tenían? 100 100 Así que las sacaban Para que comieran las pastillas Para que salieran a jugar Pero tenía que ser muy cuidadosos De traerlas en la noche Porque si no Adiviné quién salía El robo feroz Así que todas las mañanas El pastorcito las sacaba Las ovejitas a pasear Después de la noche Las traía para que estuvieran bien Y un día El pastorcito Sacó a todas las ovejitas a pasear ¿Y quién creen que iba a ir? Campanita Campanita iba brincando para todas partes Era muy traviesita Y entonces Salieron a comer Estaban muy relajadas las ovejitas Pero cuando se empezó a atardecer El pastorcito Las volvió a meter a todas Al corral Y empezó a contar Una Dos Tres A ver, noventa y ocho Noventa y nueve Nada más había noventa y nueve Entonces dijo A ver, a ver, a ver A lo mejor me equivoqué Y dijo Vamos a contar otra vez Una Dos Tres Noventa y siete Noventa y ocho Noventa y nueve Faltaba una ovejita ¿Cuál podría ser? Campanita Que era la más chiquita de todas Así que entonces el pastorcito Se empezó a preocupar Y fue corriendo a su casa Con su bastón Agarró la campanita Agarró unas vetas Y se fue a buscar la campanita Entonces la buscó por las montañas Atrás de los árboles Atrás de las piedras Y no la encontraba Y le gritaba Campanita Campanita ¿Dónde estás? Y la campanita no respondía ¿Dónde podría estar? Entonces el pastorcito Se empezó a preocupar Porque se empezó a poner más oscuro ¿Y quién creen que salió de repente? El pastorcito escuchó ¿Quién era? El no Y la campanita no había aparecido Entonces el pastorcito Se empezó a preocupar Y su corazón Su corazón empezó a A apapar A apapar A apapar Muy rápido Entonces el pastorcito Empezó a correr por todas partes Y escalar las montañas Y gritaba Campanita ¿Dónde estás? Y sonaba la campana Para que la campanita Veniera corriendo ¡Campanita! Y otra vez Escuchó ¡Uh! ¡Era el no Entonces ese pastorcito Dijo Tengo que encontrar La campanita Y fue a buscar Detrás de las piedras Detrás de los árboles Dijo ¡Campanita! Y de repente Escuchó ¡Ven! 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 ¡Campanita! ¡Campanita! ¿Dónde estaba? Y dijo otra vez ¡Campanita! ¿Dónde estás? Y escuchó ¡Ven! ¡Ven! ¡Campanita! Entonces se empezó A correr Y buscó Atrás de un arbusto Y ¿Quién creen Que estaba ahí? ¡Campanita! Y estaba Tenía la patita rota Estaba Acubierta de espinas Entonces el pastorcito La tomó Leventó la patita Y antes de que viniera El lobo feroz La cargó en sus brazos Y se la llevó Hasta el borrado Y entonces Todas las ovejitas Estaban felices Porque Campanita Había regresado Y amiguitos De la misma manera Nosotros también Tenemos un pastor Que nos ama Tanto como el pastor Amado a Campanita ¿Ustedes saben quién es? ¿Quién es? ¡Muy bien! ¡Jesús! Él nos ama Tanto a nosotros Como el pastorcito A Campanita Pero ¿Cuántos de ustedes Están agradecidos Por el amor Que Jesús nos tiene? ¡No! ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes Quieren amar a Jesús también? ¡Amén! Bueno pues Vamos a orar Antes de irnos Para que se acuerden Del amor de Jesús ¿Quién quiere orar? Vamos a orar Querido Jesús Muchas gracias Por ser nuestro pastor Y por amarnos tanto Por favor Ayúdenos a amarte también En el nombre de Cristo Jesús Amén Ahora todos vamos a estar Bien calladitos Para escuchar el sermón Ya sabemos que cuando es la historia Para los niños También los grandes aprovechamos Y nos vemos muy contentos Con la historia ¿Verdad? Dispuestos a seguir adorando En nombre de Dios Y alabar Le dan gracias Por esa bonita historia Solamente queremos Dar unos anuncios Para El 15 de octubre Del 8 Y 15 de octubre Se entrega Toda la planificación Que los departamentos Tienen ahí Así es que Todos los departamentos Tienen para el próximo sábado Y el que sigue Para entregar Su planificación De todo el año De todos los eventos Que vayan a hacer Ahí este Estoy Están en seguro Que cada anciano Ya se reportó Con ustedes Y ya saben Quien es su Su anciano Que les va a orientar A ayudar Y en cualquier cosa Estar ahí Así es que Todos tienen Para el próximo sábado Y el 15 Para entregar Su planificación De los departamentos Y para el próximo domingo 9 de octubre Tenemos junta directiva A las 6 de la tarde Junta directiva A las 6 de la tarde El lunes Digo el domingo 9 de octubre Y para hoy Para hoy Primero tenemos La sociedad de jóvenes A las 7 Hoy a las 7 Pero Tenemos algo Muy importante Muy importante ¿Cuál es la causa Por la que nosotros Nos encontramos En este lugar? Solamente Para alimentarnos A nosotros O para ¿Qué estamos aquí? No escucho Para Adorar a Dios Para ser El cuerpo de Jesús Para el mundo Para Para compartir O sea Para eso estamos Para que nosotros Nos nutramos Y de esa nutrición Que recibamos Podamos llevar También De lo que hemos recibido A otros ¿Verdad? Pues hoy a las 3.30 Hoy a las 8 A las 3.30 Pues quizás A lo mejor Antes de eso Tienen tiempo De tener una siesta De 10 minutos Pero después de ahí No Vénganse para acá Porque a las 3.30 Hasta las 6 y media Vamos a tener Actividad misionera Vamos a hacer Dos grupos Uno va a repartir Literatura Y otro grupo Va a ir a tener Va a ir a dar estudios Que los Va a contactar A las personas Que los Muchachos Corportores Han contactado Un grupo Va a hacer eso El otro grupo Se va a repartir Literatura Así es que Todos a las 3.30 Vamos a estar aquí Hasta las 6.30 Y de hecho La sociedad de jóvenes Va a tratar después De los testimonios Que cada uno De nosotros Hayamos tenido Yo estoy seguro Que cada uno De nosotros Vamos a estar Contentos O desde ahorita Ya estamos contentos Porque es el motivo Por el cual Nos encontramos Aquí O más bien Por el motivo Por el cual Dios nos tiene Para que podamos Salvar A la humanidad Dios ya lo hizo Pero ahora Quiere hacernos Partícipes De esa obra 3.30 Recuerden Así es que Después de las 3.30 Va a ir siesta Es antes Quizás prefieran No comer Y tener la siesta O como lo hagan Pero a las 3.30 Aquí estamos ¿Sí? Que Dios les bendiga Cuantos Queremos estar aquí Dice el apóstol Pablo Lo que quiero No puedo Pero vamos a pedirle A Dios Que nos dé la fuerza Y la ayuda Para que El querer Pueda ser El poder ¿Sí? Y ahora Tenemos también Este Un testimonio O testimonios Que van a ser Dirigidos por Jessica Así es que Tiene su tiempo Jessica Gracias A esta hora Tenemos testimonios Es nuestra Última Fue nuestra Última Semana Aquí En Amarillo Y alrededor De Amarillo Y gracias a Dios Dios nos ha dado Muchos testimonios Nada más que Compartir Uno de ellos Feliz sábado hermanos Dios me lo bendiga Mi nombre es Cristian Coscoso Soy nicaragüense Dominicano Y pues Somos comportores Tengo una historia Muy poderosa Porque Dios Es poderoso Amén Esto pasó El martes En la noche Esto pasó Antes que se vino El día mío Y pues Fue la segunda Última puerta Que toqué En la noche Y eso fue un día Muy poderoso Para mí En general Pero esta puerta Específicamente Dios me Me habló Muy fuerte Y pues Toco esta puerta Y hay un señor Y el señor Al principio Se ve muy Enojado Como triste Así ¿Sabes? Y normalmente Como seres humanos Lo queremos ¿Cómo digo? Lo queremos Ir Porque no queremos Conectar la gente Pero yo Oré mi cabeza Dios Dame el poder Para hablar Con este señor So hablé con él Un poco Y después Él cerró la puerta Y tomó un paso Al frente Y después Estoy hablando con él Y I don't know Él me dice Yo pedí a mi sobrina De un accidente Automóvil Automóvil Hace un mes atrás Y yo Puedo también Hablar con él De eso Porque yo He aprendido Un ser querido Muy cerca A mi corazón Que también Murió En un carro Accidente So Dios Me tuvo ahí Por propósito Hablé con el señor Y hablamos por mucho tiempo De compartir Promesas de Dios Y también pude Orar con él Y a lo último Él compró Un camino a Cristo El conflicto De los signos Uno de los libros Para los chiquitos Y también Un libro De hábitos Que cura Solo que doy la gloria A Dios Porque el Espíritu Santo Fue que me pudo ayudar A hablar con este señor Y compartir El dolor Que hoy me día También el pasado Porque le voy a decir algo Dios usa el dolor Nosotros también Para alcanzar a otra gente Y eso fue algo Y eso fue algo muy poderoso Que Dios hizo para mí Y para él En esa tarde En esa noche Yo compartí un texto Y es del libro De San Mateo Capítulo 5 Versículo 14 Al 16 Y dice Y dice la palabra Vosotros sois La luz del mundo Una ciudad Asentada Sobre un monte No se puede Esconder Eso Jesús Hablándolo a nosotros Y dice Dice Enciende Una luz Y se pone Debajo De una A luz Si no Sobre el candelero Y alumbra A todos Los que están En casa Así Alumbre Vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen A vuestro Padre Que está en los cielos Les digo Que Dios Lo llama a nosotros Para ser La luz En el mundo Y para compartir Su testimonio Que Dios me lo bendiga Hi, my name is Benia I'm from Thailand Hola Soy de Mi nombre es Benia Y soy de Tailandia Every time I go out I ask God To give You listen to me To do something powerful Through me Because I don't Cada vez que salgo Siempre le pido a Dios Que me dé sabiduría Para que el trabaje Atravese me Because you don't know What kind of response Or what kind of rejections You're going to go Porque no sabemos Cuáles son Las Las respuestas Que vamos a agarrar Y no son Los rechaces Que vamos a agarrar So No matter how prepared You try to be You 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 So No importa Que cuidado Puedes estar Siendo Necesitamos A Dios One of my favorite verses Is Because I think Apparently It's Well I Tell One Of my favorite verses Are Versículos So And he said To me My grace Is sufficient For thee Where my strength Has made perfect In the midst Y me han hecho Bastante Mi gracia Porque mi poder Se perfeccionará En el amor de mi So One day This lady She came out Of the house Quickly So Esta señora Ardió la puerta Bien Tratido And She was She immediately Was like I'm not interested Y inmediatamente Me dijo No soy interesada De And I was really Impressed By God To like Ask her About her necklace Y me Sentía Impressionada De Dios De preguntarle De su collar And Before she Could turn To leave She told me She was like Oh She has A fingerprint Of my husband Who died She is Y me dijo Que era Una huella De su esposo Que había muerto Hace dos semanas And I was able To pray With her Y Oren con ella And then I shared With her The steps To Christ Y le sentí El libro También And it Helped my Family When my Grandma Died Y ese libro Le ayudó A mi familia Cuando su Abuelita Se murió So I was able To share With her How It really Impacts My family Y compartí Con ella Como impact A mi familia And I told her That Usually People Donate For the books To help Out With my Education Y usualmente Les digo Que usualmente Personas Donan Para que Ayude Para mi Educación But don't Worry about It I want To give It to You Because I know That I can Trust Pero No te Precúpes Yo te Quiero Dar A ese libro Que Dios Que te Va De Hacer She Was Really Touched With That She Actually Started Crying Y Empezó A Llorar And She Ended Up Donating Go What I Saw From This Is When We Trust In God And We Ask God How Best He Gives Wisdom Happy Sabbath Church Valentine My Name Is Jeff Daniel I'm From Longland California I Met Mary In Pampa Texas Now When I Met This Lady I Knew That This Was A Poor Family But They Were Not Poor At Heart They Very Kindly Invited Me Inside The Home And I She Just Ended Up Showing Them Only Four Books In My Lack Of Faith I Showed Them More Books When They Were Giving Me Time But God Showed Me How Much More Powerful He Is Now She Ended Up Getting The Four Books And While I Was Waiting For My Leader Matthew At The Time To Come To A Credit Card Transaction She Asked Me What The Other Books Are About And Me And Matthew Together Showed Them All The Books And We Closed On All Books And While She Was Thinking About It Her Family Under Said To Her You Know We Spend So Much Money On Stuff We Don't Need When These Books In Reality Will Help Us With Deturning They Ended Up Getting All The Books When People See The Value In Turning They Will Be Will To Give Up Everything For It Let's Turn To Matthew 6 33 And It Says But But Seek First The Kingdom Of God And His Righteousness And All These Things Shall Be Added To And And con las caras de la mano de la mano Buenos días Buenos días Elisado Mi nombre es Andrés Esta semana estuve en una ciudad muy cercana de aquí y conocí a una familia que se apellida Andrade y abrí una puerta y eran dos señoras como ya alrededor como de sus turitas y la casa estaba llena de niños y entonces los muchachos usualmente cuando tocan los puertos ya hay niños usualmente los niños están distrayendo a los padres y casi no puedo hablar con ellos pero los niños están confortados, gracias a Dios y entonces empecé a hablar con unas señoras y se me compartí, le compartí un libro de salud y un libro que se llamaba Pásanota Cuenta que es el libro El Camino a Cristo y en cuanto a lo yo les explique desde que se trataba el libro y la muchacha que se llamaba Pati empezó a llorar y entonces su hermano empezó a decir, disculpe por mi hermanas que ahorita estamos pasando por un momento muy difícil mi padre está en el cuarto de acá atrás, está inconsciente, está en un tanque lo exige y posiblemente no sabemos cuándo va a dar a veces puede ser que fallezca hoy, mañana, no sabemos y ahorita estamos pasando por este momento muy difícil por eso estamos aquí las hermanas y estamos con los dos, con mis sobrinos y sus hijos y entonces, gracias a Dios, tuvieron un posible oro de camino a Cristo y entonces leí que si podía pasar el cuarto donde estaba su padre a orar y pasamos al cuarto y ahí estaba la esposa del señor que estaba apareciendo y oramos y compartí un versículo con ellos que dice 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 que dice escuchad todo por vuestra ansiedad sobre él porque lo cuida de vosotros hermanos, ahí hay personas que están pasando por problemas que tal vez nosotros no sepamos yo pensé que estaba en una casa donde iba a una familia que estaba pasando un día normal pero estaba pasando por supuesto por grandes y por la gracia de Dios, las dos hermanas se apuntan para estos vivos gracias de verdad hermanos, hoy a las 3 y media vamos a atender como una misionera y testimonianos así como el de Adnés, o Pati y esa señora conocimos muchos aquí en Amarillo y estas personas, nosotros hicimos lo que pudimos y curamos la semilla y ellos quieren, muchos de ellos nos han preguntado ¿ustedes van a estudiar públicos? ¿ustedes van a estudiar públicos? ¿ustedes van a estudiar más de la vivienda? desafortunadamente nosotros solamente estamos aquí por dos semanas y ya nos vamos nos vamos, este, martes, miércoles, nos vamos pero ustedes no, ustedes se quedan y estas semillas están portadas ustedes pueden ir y pueden compartir la palabra de Dios con ellos pero, todo lo que tienen que hacer es ir nosotros no podemos ir por ustedes nadie puede ir por ustedes no, es que el hermano está más talentoso es que ellos lo van a hacer pero no, Dios nos está llamando a cada uno de nosotros para ser esa persona so, de verdad los invitamos que hoy a las 3 y media vengan no hay nada que temer nosotros les vamos a dar entrenamiento nosotros les vamos a decir que hacer y como hacer pero todo lo que Dios necesita es un corazón que está dispuesto a ir si de verdad los invitamos que puedan venir hoy a las 3 y media felizados otra vez hay una historia que vamos a compartir que hablan de ¿quién de aquí es padre? me dame la mano ¿quién de aquí es padre? ¿quién de aquí tiene hijos? ¿para que que tienen hijos? hay muchos aquí hay una historia de un padre que adivinen que tenía su hijo empieza con H y termina con hambre tenía hambre muchacha entonces este muchacho el padre dijo ok pues mi hijo tiene hambre lo voy a ir a comprar comida entonces el hijo el hijo recibe la comida y el padre lo están mirando y el padre que se le agarró un bocado de toda la comida que le había dado a mi hijo y el hijo le dijo no, el hijo está subiendo vida y se le llegó usted le sigue comiendo el sal el padre se quedó pensando como puede ser si eres un hijo yo le di la comida y le di la vida y le di todo lo que tenemos y así nosotros tenemos un padre celestial y nos ha dado todo todo lo que tenemos la comida nuestra familia la vida misma y nos toca a nuestro padre la parte que tiene y si pueden ver sus ideas a segunda de Corintios capítulo 9 el segundo ciento si lo tienen en segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7 así nosotros debemos adoptar esta actitud que está en este versículo y si tienen sus vidas en un buen ciclo en la vista dice cada uno de como lo puso en su corazón no con tristeza ni por obligación porque Dios ha matado a la rique con esas palabras si los diáconos van a poner bien le queremos decirles los diáconos le digo me que Dios te bendiga me me te bendiga me 500 años, 4. Amén. 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 En ese mismo entusiasmo vamos a buscar el cien noventa. Santo Espíritu de Cristo Todo el que tenga una petición en su corazón Puede venir hacia el frente Y se tendrá una oración Si tiene también una alegría De cosa más de frente Santo Espíritu de Cristo Córtame en este corazón Venga bien de tu presencia Córtame de bendición Córtame, cóndame Ven ahora y cóndame Córtame en tu presencia Córtame en tu presencia Córtame en tu presencia Santo Espíritu Tu no puedes, aunque todo lo lo sé Córtame en tu presencia Córtame en tu presencia Córtame en tu presencia Córtame en tu presencia Ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, o ven y cólmame. Amate, bendice, salva, cuerpo, alma, espíritu, y ahora les almas negros, ruedas, ven, o darte y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, o 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 ven. Y cólmame de tu presencia, ven, o 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 ven. Como de costumbre, hemos estado orando por una familia en cada semana, hemos entregado las manos a esta familia pero en esta ocasión las manos se van a quedar aquí en la iglesia pero vamos a estar orando por alguien solamente que no podemos entregárselas pero si vamos a estar orando por él y esta persona es Alfredito Rosales así es que aquí van a estar las manos recuerden que las manos están en la iglesia estamos orando por Alfredito así es que vamos a tenerlo ahí en oración al hermano sabemos que necesita mucho de nuestras oraciones vamos a doblar nuestras rodillas para elevar a Dios una oración Padre cuan confortable es saber que podemos venir a ti con con toda confianza que podemos acercarnos al trono de tu gracia con toda seguridad de que tú escuchas nuestra petición gracias Jesús gracias porque estás ahí intercediendo por nosotros gracias gracias porque tomaste nuestro lugar gracias gracias porque en ti podemos encontrar alivio y gracias por la invitación que nos haces de echar nuestra ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de nosotros aquí al frente están tus hijos en los asientos también han traído Señor sus alegrías sus peticiones algo que está molestando también en su vida reconociendo reconociendo que todo Señor está bajo control tuyo te rogamos que tu Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros que tu Espíritu Santo pueda guiarnos a toda verdad y poder encontrar Señor la felicidad que tú nos ofreces y que no la vamos a encontrar en este mundo solamente en ti Señor regenera nuestras vidas transforma los corazones y derrama de tus bendiciones sobre cada necesidad Padre esta es tu iglesia te rogamos Padre que la mantengas pura sin mancha para que el día cuando Cristo venga podamos estar todos con todos listos para recibir te pedimos Señor de una manera especial por estos jóvenes los jóvenes de nuestra iglesia y por los jóvenes que vinieron durante estos días a poder visitar algunos hogares en amarillo Padre han sido una bendición te rogamos que nos capacites para que podamos atender a esas necesidades y podamos Señor seguir regando esa semilla que ha sido sembrada y que pueda germinar para que también ellos para ellos pueda terminar el sufrimiento y pueda el Señor nacer la esperanza de un día poder gozar contigo en las mansiones eternas por un tiempo y después a quien la tierra haya purificado gracias Padre en Cristo Jesús lo agradecemos amén gracias Padre Gracias. 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 Aleluya, Cristoes eh. Va a esperar salir con la misma fe, prosunyando, és su amor. Aleluya, Cristoes eh. Aleluya, Cristo es fe La esperanza de mi corazón Es la bendita del Señor La esperanza de mi corazón Es la bendita del Señor Gracias Buenos días Estoy muy feliz y privilegiado de compartir con ustedes esta mañana I have a hopefully an encouraging and inspiring message for you guys Con la ayuda de Dios tendré un tema inspirador para ustedes I pray that as you listen to the message Pero estoy orando para que mientras ustedes escuchen el mensaje That you would not just say it sounds nice and agree with it Que ustedes no solamente digan que suena bien y que estén de acuerdo But that hopefully this message will move us to actually do something for God Pero que estoy con la esperanza de que este mensaje nos mueva de verdad para que hagamos algo para Dios It's called How God Takes Ordinary People and Does Extraordinary Things Let's just pray one more time and we'll get into the message Let's just pray one more time and we'll get into the message Father we pray for your Holy Spirit to be here once again Lord help the word of God to come alive for us this morning Help us Lord to not just be hearers of the word but doers also Move us Lord to do something for you that is great in these next few weeks in our lives And Lord we just ask that your presence would be here in Jesus Charles Spurgeon got a telegram one day while he was in London Charles Spurgeon agarró un telegrama mientras él estaba en la ciudad de London And it said we would like you to come to the United States and speak to our businessmen Y decía nos gustaría que vinieras a los Estados Unidos para hablar con nuestros hombres de negocio We want you to motivate our businessmen to do better in their sales Queremos que motives a nuestros hombres de negocio para que ellos sean mejores en sus ventas Ahora si quieres poner un poco de predicación y de cristiano en eso está bien pero queremos que nos ayudes We will give you $50,000 if you come Te daremos $50,000 si vienes a ayudarnos Now Spurgeon thought about it for a little while Ahora Spurgeon lo pensó por un momento And he wrote back and he said sorry I'm not coming to the US Les escribió de regreso y les dijo lo siento no voy a venir a los Estados Unidos You've not offered me enough No me han ofrecido lo suficiente You see if I come to the US you may give me $50,000 Dijo si yo vengo a los Estados Unidos usted se lo mejor me harán $50,000 But if I stay here in England I'm going to win 50 souls to Jesus Pero si me quedo aquí en Inglaterra yo ganaré 50 almas para Jesús And there's no price you can pay me to do that Y no hay ningún precio que me puedan pagar para eso You see every great missionary Ustedes ven cada gran misionero Has this burning desire within them to bring someone else to Jesus Tiene un deseo dentro de ellos para venir para traer a gente hacia Jesús In Desire of Ages Ellen White says that every disciple of God is a missionary En el deseo de todas las sientes dice que cada discípulo de Cristo es un misionero Como de costumbre Hemos estado Orando por una familia en cada semana Hemos entregado las manos A esta familia Pero en esta ocasión Las manos se van a quedar aquí en la iglesia Pero vamos a estar orando por alguien Solamente que no podemos entregárselas Pero si vamos a estar orando por él Y esta persona es Alisbrerito Rosales Así es que aquí van a estar las manos Recuerden que las manos están en la iglesia Estamos orando por Alisbrerito Así es que vamos a tenerlo ahí en oración Al hermano Sabemos que necesita Mucho de nuestras oraciones Vamos a doblar nuestras rodillas Para elevar a Dios Un abrazo Padre Cuán confortable es saber Que podemos venir a ti con toda confianza Que podemos acercarnos al trono de tu gracia Con toda seguridad De que tú escuchas nuestra petición Gracias Jesús Gracias porque estás ahí Intercediendo por nosotros Gracias porque tomaste nuestro lugar Gracias porque en ti podemos encontrar alivio Y gracias por la invitación que nos haces De echar nuestra ansiedad sobre ti Porque tú tienes cuidado de nosotros Aquí al frente están tus hijos En los asientos también Han traído Señor Sus alegrías Sus peticiones Algo que está molestando también en su vida Reconociendo Que todo Señor Está bajo control Te rogamos que tu Espíritu Santo Pueda trabajar en nosotros Que tu Espíritu Santo Pueda guiarnos a toda verdad Y poder encontrar Señor La felicidad Que tú nos ofreces Y que no la vamos a encontrar en este mundo Solamente en ti Regenera nuestras vidas Transforma los corazones Y derrama de tus bendiciones Sobre cada necesidad Padre Esta es tu iglesia Te rogamos Padre que La mantengas Pura Sin mancha Para que el día cuando Cristo venga Podamos estar todos Todos listos para recibir Te pedimos Señor De una manera especial Por estos jóvenes Los jóvenes de nuestra iglesia Y por los jóvenes que vinieron Durante estos días A poder visitar algunos hogares En amarillo Padre ha sido una bendición Te rogamos que nos capacites Para que podamos atender A esas necesidades Y podamos Señor Seguir regando esa semilla Que ha sido sembrada Y que pueda germinar Para que también ellos Para ellos pueda terminar El sufrimiento Y pueda Señor Hacer la esperanza De un día Poder gozar Contigo en las mansiones eternas Por un tiempo Y después Aquí en la tierra Ya purificado Gracias Padre En Cristo Jesús Lo agradecemos Amén ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Aleluya, Cristo es rey, aleluya, Cristo es rey, la esperanza y con la misma fe, los unir a todos en su amor. Aleluya, Cristo es rey, aleluya, Cristo es rey, la esperanza de mi corazón es la venida del Señor. La esperanza de mi corazón es la venida del Señor. Aleluya, Cristo es rey. Gracias. 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 We want you to motivate our businessmen to do better in their sales. Queremos que motives a nuestros hombres de negocio para que ellos sean mejores en sus ventas. Now, if you want to put a little bit of Christianity in there, that's okay, but we want you to motivate them. Ahora, si quieres poner un poco de predicación y de cristiano en eso, está bien, pero queremos que nos ayudes. Gracias. We will give you $50,000 if you come. Te daremos $50,000 si vienes a ayudarnos. Now, Spurgeon thought about it for a little while. Ahora, Spurgeon no pensó por un momento. And he wrote back and he said, sorry, I'm not coming to the U.S. Les escribió de regreso y les dijo, lo siento, no voy a venir a los Estados Unidos. You've not offered me enough. No me han ofrecido lo suficiente. You see, if I come to the U.S., you may give me $50,000. Dijo, si yo vengo a los Estados Unidos, ustedes a lo mejor me hagan $50,000. But if I stay here in England, I'm going to win 50 souls to Jesus. Pero si me quedo aquí en Inglaterra, yo ganaré 50 almas para Jesús. And there's no price you can pay me to do that. Y no hay ningún precio que me puedan pagar para eso. You see, every great missionary. Ustedes ven, cada gran misionero. Has this burning desire within them to bring someone else to Jesus. Tiene un deseo dentro de ellos para venir, para traer a gente hacia Jesús. In Desired Ages, Ellen White says that every disciple of God is a missionary. En el deseo de todas las gentes, dice que cada discípulo de Cristo es un misionero. And the sad thing is, is that when you look at our church today, you don't see this desire. Y tristemente, cuando vemos a nuestra iglesia ahora, nosotros no vemos este deseo. In fact, you see the complete opposite. De hecho, vemos lo contrario. You see those who make excuses. Vemos a esos que hacen excusas. They say things like, well, I would win someone to God, but I'm not smart enough. Vemos a esos que dicen, bueno, podría ganarnos para Cristo, pero no soy lo suficientemente inteligente. You know, I don't have the kind of training that I need to do that. No estoy entrenado lo suficientemente para hacer eso. I've never been to a Bible college, I don't know how I can do that. Nunca he ido a una escuela de Biblia, así que no sé cómo hacer eso. You know, honestly, I'm very busy with my life, with my work. Para ser honesto, estoy muy ocupado con mi vida y con mi trabajo. I would have no time to do it. Y tendría no tiempo para hacer eso. Or, you know, I'm a little bit too old, I'm going to leave it to the young people. O, a lo mejor, estoy muy viejo, se lo dejaré a los jóvenes. And the young people say, well, I'm a little too young, we're going to leave it to the experienced people, the old people. Y los jóvenes dicen, bueno, estamos muy jóvenes, se lo dejaremos a la gente con más experiencia. And everyone puts this on everyone else but themselves. They say, I am too ordinary, I can do nothing. Well, I want to tell you guys today about someone in the Bible who was very ordinary. He didn't have many gifts or talents. He was somebody that was probably busy with his life too. Era alguien que probablemente también estaba ocupado con su vida. But God was able to use this man to do some powerful things. Pero Dios fue capaz de usar este hombre para hacer cosas poderosas. His name is Andrew. I want to invite you guys to go to John chapter 1. And I want to tell you about a man who did not write one book of the Bible. Les quiero contar de un hombre que no escribió ningún solo libro en la Biblia. He did not perform one miracle that's recorded in the Bible. Él no hizo ningún milagro que podemos encontrar en la Biblia. He did not go up on the mountain of Transfiguration. Él no fue a la montaña de Transfiguración. He was never recorded being a church leader. Nunca lo encontramos siendo un líder de la iglesia. In fact, there is not one record of him preaching one sermon. De hecho, no hay ningún record en toda la Biblia de él practicando un sermón. Andrew has never seen giving one Bible study. Andrés, nunca lo vimos dando ningún estudio de Bíblico. But one of the most influential people in the entire New Testament was Andrew. But one of the most influential people in the entire New Testament was Andrew. You might call him Andrew the Ordinary. Le podemos llamar Andrés el Ordinario. John chapter 1. Juan capítulo 1. And we see him three times in the book of John. Lo vemos tres veces en el libro de Juan. In John chapter 1 in verse 40 notice what it says. Juan capítulo 1 versículo 40 dice. One of the two which heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. Andrés, hermano de Simon Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Now, are some of you known as somebody's brother or someone's sister? A ver, ¿a algunos de ustedes son conocidos como el hermano de alguien? I remember one time I was at my brother's house for his birthday party. Me acuerdo que una vez estaba en la casa de mi hermano para una fiesta. And my brother Lucian goes to one of his friends and gives him a plate of food and says, hey, give this to Eric. Y mi hermano está haciendo comida y le dice a uno de sus amigos, dale este plato de comida a Eric. And the guy kind of grabs a plate of food and under his breath he's like, who's Eric? Y entonces su amigo agarra el plato de comida y dice, ¿quién es Eric? And someone over at town says, oh, that's Eric, Lucian's little brother. Y alguien le dice, oh, él es Eric, es el hermano pequeño de Lucio. Now, question for you, did that guy know who I was? No, he only knew me in light of food. Of my brother Lucian, right? If I didn't have that subtitle, he would have not known who I was. Si, él no hubiera sabido que era el hermano más chico de Lucio, nunca hubiera sabido quién era yo. You see, in the same way, Andrew was someone who was not very well known. De la misma manera, Andrés era alguien que no era muy bien conocido. He was so not well known that as John was writing John chapter 1 in verse 40. Era alguien que no era conocido que mientras Juan estaba escribiendo su libro. He was about to go to verse 41, but he's like, wait, I'd better put Simon Peter's brother. Estaba escribiendo el capítulo, versículo 40, y cuando estaba en el versículo 41, dijo, Mejor tengo que poner que era el hermano de Pedro. No, no lo van a conocer. They're not going to know if I just put Andrew. No van a conocer si solamente pongo Andrés. But though he was not very well known. But aunque no era muy conocido. Andrew does something so powerful in the next two verses. Andrés hace algo muy poderoso en los siguientes versículos. It says in verse 41, he first finds his own brother Simon and says to him, We have found a Messiah which is translated to Christ. Versículo 41 dice, Este halló primero a su hermano Simon y le dijo, Hemos hallado el Mesías, que es traducido en Cristo. And verse 42 says, And he brought him to Jesus. Versículo 42 dijo, Y le trajo a Jesús. You see, every time you read about Andrew, he's always bringing somebody to Jesus. Cada vez que leemos de Andrés, dicen que él está trayendo alguien a Jesús. This quiet, ordinary man with no special talents, no special gifts. Este hombre callado, ordinario, con ningún talento o don especial. Finds his brother Peter and he brings him to Christ. Encuentra a su hermano Pedro y lo lleva a Jesús. And Peter then goes on and preaches on the day of Pentecost to thousands of people. Peter then goes on to start many of the early Christian churches at that time. Pedro entonces se convierte en un gran evangelizador y empieza a construir iglesias. He then goes on to write that great epistle of Peter. Después se escribe la gran epistola de Pedro. He goes on to be one of the biggest soul winners of all time. Después se convierte en uno de los ganadores de almas más famosos que hemos conocido. All because Andrew. En todo por Andrés. Andrew, Simon Peter's brother, brought him to Jesus. Andrés, el hermano de Pedro, lo trajo a Jesús. You see, Andrew had an influence far out of proportion to who he was and the talents that he had. Ustedes ven, Andrés tenía una influencia más grande de los talentos y dones que él tenía. You see, some of you guys may consider yourself as very ordinary men. Algunos de ustedes a lo mejor se consideran unicorriente. Some of you guys may think that you're very calm and that you don't have any gifts or talents. A lo mejor ustedes piensan que no tienen ningún don o talento. But let me tell you church family. Each and every one of us has a call to lead someone else to Christ. You may not be a preacher or come up to the church or do some big things up front. A lo mejor no tienen que venir a la iglesia y predicar en frente de todos. But you have a call to bring a brother, a sister, a father, a mother to Jesus. Pero todos tienen un llamado de traer a un padre, una madre, un hermano a Cristo. You have a sphere of influence that no one else has. Ustedes tienen un círculo de influencia y nadie más tiene. And you never know but the person that you lead to Christ could go on and do some amazing things for God. Ustedes nunca saben que si la persona que ustedes traen a Jesús, esa persona se puede convertir en alguien grande que lleva gente a Cristo. You probably never heard of this woman called Mary Burke. A lo mejor ustedes nunca han escuchado a una mujer que se llama Mary Burke. Ella era dueña de un restaurante vegetariano en el otro del país. Y un día un rockero entró a su restaurante. Y un día venía con cabello morado, el otro día con cabello verde, el otro día sin cabello. Este hombre era un agnóstico. Él no le importaba ni sabía si Dios existía. And so Mary decides to reach out to this guy, befriend him, and kind of build a relationship with him. Y Mary decidió de construir una relación de amigos con este hombre. And they became great friends, and after a year, he stops by to tell her something. Se convirtieron en grandes amigos, y después de un año, regresa para decirle algo. He says, Mary, it's been great coming here, but I'm letting you know, I'm moving out of state, I'm going to med school. Y le dice, Mary, mucho gusto conocerte, has sido genial, pero me voy a ir para estudiar medicina. And she thought, man, this is my last opportunity, my last chance to witness to this guy. Y ella pensó, esta es mi última oportunidad para convertir a este hombre. She says, I have something for you, come back to the restaurant tomorrow morning, before you leave, I want to give you something. Y le dijo, mañana regresa, tengo algo que darte, muy importante, ven mañana. She gets this book called The Great Controversy, and writes a personal letter for him in that book. Ella toma el libro del conflicto de los siglos, y le escribe una carta. This man takes this book, and after a year at being school, he finally picks up this book and reads it. Este hombre toma el libro, y después de todo un año de estar en la escuela, finalmente haga el libro y lo lee. And when that book came off the shelf, and he read that book in, I think it was a week. Finalmente cuando este hombre leyó el libro, se emocionó tanto que lo leyó en una semana. Two weeks after finishing that book, this agnostic is now baptized into the Adventist Church. Dos semanas después de que este agnóstico leyó ese libro, él fue bautizado en la Iglesia Adventista. But it doesn't stop there. He then goes on to become a pastor. He then goes on to preach around the world. He then baptizes hundreds of people into the church. Después, él empieza a bautizar a miles de gente en la Iglesia Adventista. His name is Pastor David Asher. Su nombre es el Pastor David Asher. He is now a very well known Adventist around the world. Ahora, él es un pastor muy conocido alrededor del mundo Adventista. He's done some very big things for God. Él ha hecho cosas muy grandes para Dios. All because someone who was not well known. Todo por alguien que no era muy bien conocido. Alguien que a lo mejor no tenía muchos talentos. Simplemente agarró un libro. And handed it to a man. Y se lo dio a una persona. Now question. Does anyone in this room have the ability to hand someone a piece of literature? Ahora, una pregunta. Cada quien en este cuarto tiene el poder para entregarle a alguien un libro? Do you have to be talented to stick out your hand and hand someone a book? Tiene que tener muchos talentos para darle a alguien un libro? Do you have to have some kind of training from some school to do that? Tiene que tener un tipo de entrenamiento para hacer eso? You never know guys. The book that you give to someone. Ustedes nunca saben hermanos. El libro que ustedes le den a alguien. The track that you hand out. El sentinela que le den a una persona. The DVD that you give. El DVD que les de a alguien. Could be placed in the hands of someone who could be the next great soul winner for our church. Puede ser puesto en las manos de alguien que puede ser un gran evangelista para nuestra iglesia. You see Andrew was someone who had influence. Ustedes ven Andres era alguien con mucha influencia. And he brought his brother to Jesus. Y el trajo a su hermano Pedro a Jesús. But the second time we see Andrew. Por la segunda vez que vemos a Andres. He brings someone else to Jesus in John chapter 6. Y el trae a alguien mas a Jesús en Juan capítulo 6. John chapter 6 and verse 8. Juan capítulo 6 versículo 8. This is the story of the feeding of the five thousand. This is the story of the five thousand. And when Philip is coming to Jesus telling him. We are not going to have food to feed all these people. Andrew speaks up. And when Philip is telling Jesus. Jesus does not have enough food. Andres levanta his voice. And it says in verse 8. One of his disciples Andrew. Simon Peter's brother. I guess. Again he is not very well known. There is a lad here who has five barley loaves and two small fishes. But what are they among so many? Andrew here brings this little boy to Jesus. And he says Lord we don't have much. All we have is some loaves and some fishes. But Lord we are going to take the little that we have. And we are going to give them to you. And God takes these loaves and these fishes. And God multiplies them. You see friends. Don't miss this line. No. No pierdan de vista. Little in the hands of Jesus. It becomes much. And small in the hands of Jesus. It becomes great. You see friends. You may think that what you possess. The gifts and talents. God has given you. You may think it's small. But when you take what you have. And you put them in the hands of Jesus. He is also able to multiply them. You may say Lord I don't have much. You know Moses said to God. He said God I don't have much God. All I have is a stick in my hands. But it was with that stick that God was able to use Moses to part the Red Sea. But it was with that stick that God was able to deliver Israel from the Egyptians. It was with that stick that God was able to hit a rock. And water was able to come out. You see friends. When you have a rod. And God is in the picture. That's enough. You see friends. When you only have a rod. And Jesus is in there. That's enough. He can do much. Simply put what you have in the hands of Jesus. And watch him multiply. Simply put what you have in the hands of Jesus. And watch him multiply. There's a story about a man named Ramon. There's a story about a man named Ramon. He was one of the biggest soul winners in Brazil. He was one of the biggest soul winners in Brazil. And when the pastor came to visit, the conference president said, you gotta meet Ramon. Y cuando el presidente de la conferencia vino, el pastor le dijo, tiene que conocer a Ramon. He has won 1,200 souls to Christ all by himself. Él ha podido llevar a 1,200 almas solo para Cristo. He said, wow, I gotta meet Ramon. Entonces el pastor dijo, wow, tengo que conocer a Ramon. So the pastor goes over to the house and knocks on the door. Así que el pastor va a la casa de Ramon y toca la puerta. And when the door opens, the pastor is looking straight ahead and he sees no more. Entonces, cuando el pastor va a la casa, abre la puerta, no mira nadie. And then his eyes shift down. Entonces, mira para abajo. And there's Ramon. So Ramon is a midget. Ramon era un enano. He's a midget who is in his mid-forties. Era un enanito que estaba en sus cuarentas. And this midget in his mid-forties has won 1,200 souls to Christ. Y este enano que estaba en sus cuarentas había ganado 1,200 almas para Cristo. The pastor said, Ramon, so tell me about it. How did you do it? Y el pastor le dijo, Ramon, ¿cómo le hiciste? Well, Ramon said, Pastor, I'm going to teach you how I did it. I'm going to teach you my method. Entonces Ramon le dijo, Pastor, le voy a enseñar mi técnica. How many of you want to know what Ramon did? ¿Cuántos quieren saber qué hizo Ramon? Oh, come on. Let me see your hand. How many want to know? Alright, I'm going to teach it to you guys too, okay? Okay, se las vamos a enseñar a ustedes también. You followed this method that you can also win 1,200 souls to. Si ustedes siguen este método, también pueden llevar 1,200 almas a Cristo. Alright, here we go. It's three steps. Tres pasos. First step. Primer paso. He said, Pastor, you got to smile. He dijo, Pastor, tiene que sonreír. Alright, so we're going to practice this together. Because perfect practice makes perfect. So let's do it. Number one. Paso numero uno. Alright, let's smile. Everyone, I want to see everyone smile. Vamos a sonreír. A ver, todos. Oh, I see some of my brothers not smiling. Let's smile again. No, vamos a sonreír. Paso numero uno. Sonreír. Alright. Step number one, you got to smile. Vamos a sonreír. And then he says, step number two, you got to go like this. Entonces dijo, paso numero dos, tiene que hacerle así. Alright, so let's practice. Let's smile. Vamos a practicar. Sonreír. Alright, and then let's go like this. Y luego así. Alright, good, good, good. We're getting this. Alright, and then step number three. He says, Pastor, after you smile, don't go like this. Then you got to go like this. Le dice, Pastor, primero a sonreír, después así. Paso numero tres, va a dar así. Alright, so let's practice. Vamos a practicar. Sonreír. Then go like this. Después así. Then go like this. Dos así. One more time, one more time. Sonreír. Then go like this. Así. And like this. Pastor's like, what are you talking about? El pastor dice, what are you talking about? He says, Pastor, pastor, pastor. This is the action of me putting in the DVD. And this is the action of me pressing play on the DVD. El pastor Ramón le dice, este es mi acción poniendo el DVD, y este es mi poniéndolo en play. He said, Pastor, I have not preached one sermon. Le dice, Pastor, yo no he predicado ningún sermon. All I do is I invite 10 to 12 people over to my house once a week. Solamente invito cada una vez a la semana, de 10 a 12 gente a mi casa. I actually put on your sermons, pastor. Y le pongo sus sermones, pastor. I come up at the end and I say, don't you want to do what pastor just said? Y después me pongo en el frente y les digo, no quieren hacer lo que el pastor dijo? And I've won 1,200 souls to Jesus that way. Y he ganado 1,200 salmos para Cristo de esa manera. Can any of you guys not do this? Can anyone here not go like this? You see, we've made it so complicated. We think that it's about coming up front and preaching a sermon. I promise you, if you guys were to take your ser of influence and go like this, and go like this, you could win more souls than I can just sitting behind this bowl. They say that in the Adventist church, only 5% of new members are won through an evangelistic series. The mass majority of people who join the church are through one-on-one friendship evangelists. Church, it's not about reading behind the book. It's all it takes is a willingness of saying, Lord, I don't have much. But I'm gonna use my sphere of influence, I'm gonna give a book, I'm gonna give a DVD so I can win someone to use it. Pero voy a usar mi círculo de influencia, voy a dar un libro, voy a dar un sentinela para ganar más para ti. Andrew brings a brother Peter to Jesus in John 1. Andrés trae a su hermano Pedro a Jesús en el 1 de Juan. In John 6, he brings the little boy with the fishes to Jesus. En capítulo 6 de Juan, Andrés trae al niño pequeño con los peces a Jesús. And in John chapter 12, we find the last time we see Andrew in the book of John. Vemos la última vez que vemos Andrés en el libro de Juan. The Bible says in John 12, in verse 20. Dice en capítulo 12, versículo 20. Now there were certain Greeks among them who came to worship at the feast. Then they came to Philip, who was of Bethsaida of Galilee, and asked him, saying, Sir, we would like to see Jesus. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Philip, who had seen before what Andrés was capable of doing, in verse 22, came and told Andrés, and Andrés and Philip then told Jesus. Felipe, ya había visto de lo que Andrés era capaz de hacer, así que fue a decirle a Andrés que trajera alguien a Jesús. Andrés, you see, Andrés, mira este momento clave. He sees the window of opportunity. Andrés, mira esta ventana abierta. He sees that the Greeks' hearts are being touched by what Jesus is doing. Él mira que los corazones de los griegos están siendo tocados por lo que Jesús está haciendo. Andrés, literalmente, todo lo que hace es que los trae a ese que los puede salvar. Y todo lo que hace es que los trae a ese que los puede salvar. Andrés no va y les predica un gran sermón a esos griegos. Él simplemente invita a que vengan a ver. Y ¿saben qué es tan bonito de Andrés en este versículo? Hay algo diferente acerca de Andrés en el capítulo 12. ¿Qué es diferente? He brings them to Jesus, that's the same, but what's different? Los trae a Jesús, ese es lo mismo, pero ¿qué es algo diferente? It doesn't say, John 12, it doesn't say Simon Peter's brother anymore. No dice en el capítulo 12 que Andrés es el hermano de Pedro. You see, it used to say that because he wasn't very well known. Decía eso porque Andrés no era muy conocido. But now it doesn't say that anymore, which means something. Pero ahora no dice eso ya, si que eso significa algo. What does it mean? ¿Qué significa? What does it mean? Él significa. It means that he's becoming known for something. Significa que él está siendo conocido por alguna razón. And what is Andrew becoming known for? ¿Y por qué está siendo conocido? He's known as someone who brings people to Jesus. Él es conocido como alguien que trae gente a Jesús. Wouldn't it be beautiful, church? If when your name came up, that maybe you weren't the most well known person in the church or in the world. But wouldn't it be amazing if when your name popped up, they said, you know, I don't know much about him, but I know he's someone who brings people to Jesus. Que no sería asombroso que cuando su nombre saliera en algún lugar, que alguien dijera, no lo conozco mucho, pero sé que él es alguien que trae gente a Jesús. Your face may never be on the television. Sus caras a lo mejor nunca estarán en la televisión. You may never be on the internet or in the paper. A lo mejor usted nunca estará en revistas o en el internet. But wouldn't it be a beautiful thing when your name came up that you would be known as someone who led others to try? Pero no sería hermoso que cuando usted su nombre saliera, ustedes serían conocidos como alguien que trae gente a Jesús. See, friends, God was able to use Andrew to do some powerful things. Amigos, Jesús fue, usó a Andrés para hacer muchas cosas poderosas. And I believe that he's not just called us to hear this and say, oh, that sounds nice, that sounds sweeter. Y yo sé, estoy seguro que él no nos ha llamado nada más aquí para decir, oh, sí, eso suena genial, suena muy bien. But if God was able to use someone like him, if God was able to use a midget, God wants to use all of you in this church this morning. Pero si Dios fue capaz de usar a alguien como Andrés, si fue capaz de usar a un enano, Él puede usar a cada uno de ustedes también. And he wants us to stop coming just every week and warming up the pews once a week and he wants us to go out and do something for God. Cristo quiere que nosotros dejemos de venir a la iglesia para nada más calentar las bancas. Él quiere que salgamos a hacer algo para Él. It's time we stop making excuses. Es tiempo de que dejemos de hacer excusas. It's time we stop complaining. Es tiempo de que dejemos de enojarnos. And actually go out and win someone for Christ. Es tiempo de que salgamos hermanos a adenararnos para Cristo. There was a woman. Había una mujer. As I close my last story, there was a woman who lived in a nursing home. Era una mujer que vivía en una señora de ancianos. At the age of 17, she was diagnosed with this terrible disease called Bovar polio. A la edad de 17 años, la diagnosticaron con la polio. This disease paralyzed her from the neck down. Esta enfermedad lo paralizó desde el cuello hacia abajo. She could not take a spoon and put food into her mouth. Y él no podía tomar una cuchara y alimentarse a sí misma. And she could not even breathe on her own. Y él siquiera podía respirar por sí misma. The polio had reached to her diaphragm and she could not even move to breathe. La polio había alcanzado sus pulmones y no podía moverse para respirar. And so she had to have this iron lung to basically breathe for her. Así que tenía que tener una máquina que la ayudaba a respirar alrededor de ella. Well, this woman began to study the Bible later on in her life and she became a son of the average. Esta mujer empezó a estudiar la Biblia después en su vida y se convirtió en una adventista. And one day she calls the pastor and says, Pastor, could you come and give me a visit here in my home? Y un día ella le llamó al pastor y le dice, Pastor, ¿me puede venir a visitar aquí en mi casa? As the pastor girl is sitting down and talking she says, Pastor, could I ask you a favor? Y mientras el pastor está sentado con ella ella le dice, Pastor, ¿puedo pazar un favor? If you go to my drawer here, the third drawer, you'll find a star of Bible study guys. Si va a figuro ahí en el tercer cajón se va a encontrar un ponche de estudios bíblicos. Pastor, I'm having a little bit of trouble correcting all these Bible study guides. Le dice, Pastor, estoy teniendo un poco de problemas mientras corrijo estos estudios bíblicos. You see, the reason why, Pastor, is because I have so many Bible students. Es que la razón es porque tengo muchos estudiantes de la Biblia. I'm studying the Bible with 39 different people. Estoy estudiando la Biblia con 39 personas. I'm studying the Bible with my nurses, with my doctors, and with other patients. Estoy estudiando la Biblia con mis enfermeras, con mis doctores, y con otros pacientes. Pastor, I'm a little overwhelmed. Do you think you can help me correct some of these guys? Dice, Pastor, estoy un poco estresada. ¿Cree que me podría ayudar a corregir estos estudios? Here was a woman who was paralyzed from the neck down. But she felt the call of God to go out and to witness. And even though she could not get out of her bed, she couldn't even leave her room. She would pray that God would bring people into her room so she could witness to them. Ella oraba para que Dios trajera gente a ese cuarto para que ella pudiera evangelizar. And from an iron lung in a bed and paralyzed. Y desde una cama con una máquina que la ayudaba a respirar. She was giving 39 different Bible studies. Y estaba dando 39 diferentes estudios bíblicos. God uses Ordinary people to do extraordinary things. Friends, what's your excuse this morning? If God could use a midget. If God could use a stick. If God could use some smelly fish and some old oats of redhead. If God could use a woman paralyzed from the neck down. What's your excuse? Why can't God use you? What is it? What is it? Friends, it's time that we stop making excuses to God. It's time that we stop going to God and saying, God, you can't use me. It's time that we stop going to God God, you can't use me. God wants to take you in this church and wants to accomplish a big thing for his cause and force you. Dios quiere agarrar a cada uno de ustedes en esta iglesia y hacer algo grande para él. You see friends, this afternoon we have an opportunity to respond to this message. Hermanos, esta tarde tenemos una oportunidad para responder este mensaje. You see, God didn't bring us here just to say amen and leave the church just the same. He brought us here to hear this message and hopefully be inspired to do something about it. Él nos trajo aquí esta mañana para escuchar este mensaje y ser inspirados para hacer algo. This afternoon at what time does it go? Esta tarde a las tres y media at 3.30 we're going to have an outreach. And if you have the ability to simply stick out your hand and hand someone a piece of paper then you are qualified to come to this outreach. Remember friends, the Bible says in 1 Corinthians 1 that God has not chosen the wise things in the world. He's not chosen those of us who are mighty. The Bible says He chose the weak things of the world to confound the wise things. God wants to use each and every one of you guys this afternoon at 3.30 How many of you want to say Lord? I want to stop making excuses and Lord I want to actually do something about it and Lord I want to come this afternoon to outreach so I can lead someone else to you. Brother I saw your hand but if there are others can I see your hand if you want to do this? I want to say Lord I want to be used by you today and I want to come to outreach that means you and I want to say I want to be used for you and I want to come to the Lord mission this afternoon and I want to come to the Lord Lord that you have chosen someone broken and messed up like us to do your work Lord you could have chose angels or you could have kicked down and done the work by yourself Lord you have chosen broken humanity to go out and to be a witness for you Father when we're tempted to think that we can't be used by you help us to remember Andrew someone who led others to you help us to remember that lady who was not well known but one of the biggest soul winners to the church help us Lord to remember the midget and the woman who was paralyzed from the neck help us Lord to remember to that man and that woman paralyzed who worked for you Lord if you could use them you could use us all you ask Lord is a willing heart Lord if there are some here myself included who don't have a willing heart always to be a witness for you Lord give us that going heart please Lord bring us to outreach today so that we can run someone through you we can thank you Lord we can thank you in the name of Jesus ¡Gracias! 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 Cállate sea así vivir, el rostro de quien quiso nuestra santa reivir. Cállate sea así vivir, el rostro de quien quiso nuestra santa reivir. Cállate sea así vivir, el rostro de quien quiso nuestra santa reivir. Cállate sea así vivir, el rostro de quien quiso nuestra santa reivir. Cállate sea así vivir, el rostro de quien quiso nuestra santa reivir. Cállate sea así vivir, el rostro de quien quiso nuestra santa reivir. Cállate sea así vivir, el rostro de quien quiso nuestra santa reivir. Cállate sea así vivir, el rostro de quien quiso nuestra santa reivir. Cállate sea así vivir, el rostro de quien quiso nuestra santa reivir.